¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Abaja! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te apures! Ahora la de abajo, y la última la paso más suave, con efecto. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Si el saque es algo, tiene que ser molesto. No te va a matar. Pienso en lo que hago. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! la última una más conviene un ataque más la señora juega la señora juega pero no se hace nada que se lea con el boli de la jefe con el boli 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 el boli o porque el boli se hace ¡Gracias! 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 Me la jugo mucho, Mati. Vamos. Me quiero ir hacia adelante. Me quiero ir hacia adelante. ¡Vamos! ¡Está jugando mucho! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien.